¿Qué tal están? Muy buenos días. Primera parada con la información esta mañana de martes 20 de julio. Hacer más con menos. Este es el objetivo de la Consejería de Fazenda que ha recogido en las líneas maestras del presupuesto autonómico para el año que viene. No en vano este se reduce en mil millones. Hoy tenemos cita en el Parlamento. El presidente Feijó explica las medidas que ha tomado su gobierno para hacer frente a la crisis. La oposición no se lo va a poner fácil. El presupuesto está sin definir pero el punto de partida es claro. El gasto no financiero se reduce un 8,6%, 950 millones menos, lo que deja las cuentas públicas con un saldo de 10.107 millones para 2011. También disminuye la capacidad de endeudamiento un 52%, de 1.529 millones a 729, 800 millones menos que en 2010. Los ingresos menguan un 1,7%, lo que supone un descenso de 160 millones, una situación grave que obliga a cambiar el modus operandi. Buscamos un cambio de filosofía económica, una revisión das políticas públicas. El primero de los recortes, el gasto corriente en la Administración, la consellera de Facenda pedirá ajustes en todas las consellerías, que deberán reducir subvenciones y gasto corriente. Se salvarán los departamentos de Educación, Sanidad y Servicios Sociais. Cada euro tenemos lo que justificar dentro del principio. Eso es lo que quiero decir con la revisión das políticas públicas. Se busca un modelo más productivo. El plan estratégico de la Junta será la hoja de ruta. El presupuesto incluirá indicadores de seguimiento que evaluarán los resultados en cada ejercicio. La Junta rechaza una subida lineal de impuestos porque no confía en la eficiencia del actual sistema de recaudación si se compromete a apoyar y liderar la economía productiva en Galicia. El presidente de la Junta explicará la política económica para el año 2011 mañana en el Parlamento. Salió de la cárcel el sábado imputado por una nueva causa, blanqueo de dinero en la llamada Operación Repesca y de momento se ha librado. Manuel Charlingama, el patriarca del clan de los charlineses, está en libertad bajo fianza tras haber pagado 30.000 euros. Ayer declaraba ante el juez junto a su mujer y una de sus hijas. Se sospecha que él mismo dirigía el negocio desde la cárcel de Alhama, donde llevaba preso 20 años por delitos relacionados con el narcotráfico. En la Operación Repesca han sido detenidos seis miembros de su familia, se han embargado 58 inmuebles y se han bloqueado 3 millones de euros que tenían en cuenta suizas. El puerto exterior de Coruña contará con 70 millones de euros más para afrontar los pagos de las obras en lo que queda de año. La financiación ha sido conseguida a través de acuerdos con entidades privadas. Así lo anunciaba el propio presidente de la autoridad portuaria coruñesa, Enrique Losada, durante la visita que realizaron a Punta Langosteira, el consellero de Infraestructuras, Agustín Hernández, y la titular de la Consellería de Omar, Rosa Quintana. Parece que los trabajos se encuentran dentro de plazo. Cita con el comercio a las 10 de esta mañana. Dentro de muy poquito abre sus puertas IKEA, unas puertas que en los últimos días han recibido ya a varios visitantes con ganas de recorrer cuanto antes las instalaciones de la multinacional sueca del hogar. Para los primeros hay premio. Música, gente y tiendas de campaña. No es un concierto, es IKEA. La inauguración del gigante sueco es inminente, por eso el sábado comenzaba a formarse una cola a sus puertas. Y aunque piensen, de esta gente ansiosa, que somos unos frikis, ya son varios los que llevan una noche acampando a las puertas de la célebre multinacional. La razón es sencilla. IKEA dará un cheque de 200 euros a las 20 personas que primero crucen sus puertas. Por eso, sí, hemos hablado con Nerea. ¿Quién es Nerea? La número 21. ¿Qué ha pasado cuando te diste cuenta que eres la número 21? Pues que mejoró mucho. No se preocupen, las 300 personas restantes que antes crucen el umbral tendrán un cheque de 50 euros. La inauguración estará presidida mañana desde las 8 de la mañana por la actuación de un grupo folk todavía mantenido en secreto. Las puertas se abrirán a las 10. IKEA pondrá en funcionamiento un servicio de autobuses gratuitos para facilitar la llegada de sus primeros clientes. Salen cada 20 minutos y el primer autobús saldrá a las 10 de la mañana. El último autobús saldrá a las 8 y media desde la plaza de Pontevedra. Parece sencillo hacerse un hueco en el evento. Otra cosa será montar después los muebles. Aunque como buen gallego, malo será. Después de nueve meses de construcción y de una inversión de dos millones y medio de euros, Aguarda cuenta con una nueva senda litoral. La humanista de medio ambiente Elena Espinosa inauguraba ayer la obra que une el puerto de la localidad con la playa de Omuiño. La senda de tres kilómetros y medio consta de dos zonas diferenciadas. Una primera mitad del camino está pavimentada en cuarcita y la otra en madera. Acercar a todos los ciudadanos nuestras playas, nuestra riqueza natural, pero haciéndolo también de una forma respetuosa con el medio ambiente, tratando siempre de poner en valor la riqueza natural que tenemos y nunca perjudicarla ni causar problemas de cara a un futuro. Curiosamente, los albergues de Santiago no han notado una mayor afluencia de peregrinos en este año santo y eso a pesar de las aglomeraciones que se están viviendo en otros puntos de Galicia. Todos los años, en los meses de verano, se repite la misma situación. Los albergues no dan abasto a la afluencia masiva de peregrinos que llegan aprovechando las buenas temperaturas y el aumento de los periodos de vacaciones. En consecuencia, muchos de ellos se ven obligados a dormir en el suelo de pabellones o incluso al raso. La de este verano no es, por tanto, una situación anormal. De hecho, los responsables de albergues santiagueses, como San Lázaro o Acuario, no han notado un aumento de la afluencia de peregrinos en lo que va de año santo. En todos los años julio y agosto es así. Yo la verdad es que, de momento, yo veo la misma pauta que el año pasado. En parte, puede que la situación se deba al gran número de plazas disponibles en Santiago. En otros puntos de Galicia, la situación puede llegar a ser un poco más conflictiva. El zebrero tiene un problema, que el primer es principio de camino. Entonces, todo el mundo llega ahí después de pasar Castilla. 104 plazas tienen el zebrero ahí. De todas formas, en Santiago la mayor parte de los albergues esperan completar su aforo para el fin de semana del apóstol. El conflicto entre los controladores aéreos y el Gobierno, a raíz de la negociación del convenio colectivo, ha dejado algunos aeropuertos, como el de Barcelona, con importantes retrasos. Un tercio de los controladores no ha ido a trabajar porque, en teoría, están enfermos. El Gobierno se teme que se trate de una huelga encubierta. Han prometido un verano difícil y, de momento, los controladores están cumpliendo con su amenaza. Más del 36% de los controladores en Barcelona no han ido a trabajar. AENA ha señalado, además, que 16 de las 39 bajas se han comunicado esta misma mañana. Lo que está ocurriendo es que hay muchas bajas. En los últimos meses van en aumento estas bajas, como consecuencia de la presión que AENA ejerce sobre el colectivo, con unos turnos excesivos. No tenemos días libres prácticamente en el mes. El Ministerio de Fomento ha puesto el caso en manos de la Fiscalía. A la Fiscalía para que investigue este tipo de situaciones. Pues la Fiscalía nos parece muy bien que investigue, pero también debería investigar a AENA, qué están haciendo y cómo aplican los turnos. Controladores y Ministerio están en guerra desde que José Blanco aireó los sueldos millonarios de este colectivo, que llegaban a ganar al año más de 300.000 euros. Por eso limitó por decretos salarios y horas extras. No sabemos qué es eso, que hay una huelga encubierta, pero de nada más. Si hay huelga que sea huelga legal, planificada, para que la gente se pueda programar también un poco. Las bajas, que algunos no dudan en calificar de huelga encubierta, se producen justo en el momento de mayor afluencia de viajeros y cuando los controladores están negociando su convenio colectivo. ¿Qué está haciendo en realidad a lo largo del día si se dedica solo a pensar frases ocurrentes para lanzarlas contra el Partido Popular o le queda algún minuto para ser ministro de Fomento? Lo que está ocurriendo es culpa del ministro de Fomento, que teniendo tres meses para haberlo previsto, no lo previó. Y hoy, última jornada del debate sobre el Estado de la Nación. Con la presentación de enmiendas tocará estatuto, pero también congelación de las pensiones. El PSOE aspira a aprobar sus 15 propuestas de resolución. El Partido Socialista ha expresado ya su oferta para prorrogar seis meses las ayudas de 420 euros a los parados sin prestación y a jóvenes desempleados. Los socialistas están dispuestos a negociar todo el tiempo que sea necesario con Izquierda Unida y confirman su voluntad de acuerdo con el PNV ofreciendo enmiendas en casi todos sus textos para lograr los apoyos necesarios, aunque es previsible que pierdan la votación sobre las propuestas de los grupos que piden la retirada de la congelación de las pensiones. La relación entre sindicatos y gobierno se sigue enfriando. El último gesto que lo demuestra es que José Luis Rodríguez Zapatero no acudirá este año a la fiesta minera de Rodiezmo, a la que sí irán los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras. No lo hace a petición de Cándido Méndez, que se ha mostrado en contra de que el presidente esté en el acto. Según Moncloa, Zapatero considera que no es pertinente asistir este año. Hay que tener en cuenta que la fiesta minera se celebra a tan solo tres semanas de la huelga general que han convocado ambos sindicatos. La polémica está servida. El alcalde del Ayuntamiento de Villa Manin, al que pertenece la localidad leonesa de Rodiezmo, el popular Óscar Gutiérrez, ya ha dicho que la ausencia de Zapatero es una falta de respeto a sus electores. Otros ocho expresos políticos cubanos liberados por el régimen de Raúl Castro, gracias a la mediación de la Iglesia Católica Cubana, está previsto que hoy lleguen a Madrid en un vuelo regular procedente de La Habana. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, vendrán acompañados de 35 familiares. Los disidentes cubanos que han llegado a España se sienten engañados por el gobierno de Zapatero. Piden que Europa no cambie su posición común contra Cuba. Si no son rehenes, si no lo quieren como tarjeta de cambio para presionar a la Unión Europea con el levantamiento de la posición común, si no son rehenes, repito, que le den la libertad ya. Que solicitamos a los países de la Unión Europea que no reblandezcan sus exigencias encaminadas a lograr cambios hacia la democracia en Cuba. Ya hay acuerdo, Filipe Luis jugará en el Atlético de Madrid después de que el club colchonero y el deportivo cerrasen ayer un traspaso por el que el equipo coruñés recibirá una cantidad cercana a los 12 millones de euros. Solo falta la redacción del contrato para que el lateral brasileño estampe su firma con su nuevo club concluye al fin un culebrón que se ha alargado durante dos veranos y que servirá al Depor para paliar parte de las deudas en las que su presidente ha asumido al club. Por otra parte, ayer se conoció el alcance de la lesión de Juca. El brasileño comienza con mal pie esta temporada. Estará apartado de los terrenos de juego un mes debido a una micro rotura fibrilar en el cuádriceps. No podrá debutar, por lo tanto, esta tarde el Depor inicia la pretemporada en Suiza ante el Young Boys. Por su parte, el Celta comenzaba ayer la pretemporada con las pertinentes pruebas físicas a la plantilla. Tres caras nuevas sobre el césped y una sobre el banquillo para el asalto a Primera División. Las caras nuevas Quique de Lucas, Joan Tomás y el entrenador Paco Herrera, quien confía en contagiar las aspiraciones de los recién llegados a todo el plantel. Todos los que venimos nuevos, que venimos con una ilusión, no debe de ser distinta a la ilusión que tengan las personas que llevan aquí más tiempo. El entrenador no descarta la llegada de nuevos fichajes en el caso de que jugadores como Falcón o Michu hagan las maletas. Yo le he pedido al club que haya los menos movimientos posibles, que si tiene que haberlo y es bien para el club, pues ahí lo aceptaremos. El sábado, la plantilla viajará a la localidad portuguesa de Melgaso para realizar el estás veraniego. Como el Celta al Barcelona volvía ayer a los entrenamientos, y lo hacía con la presencia de una de sus novedades, Adriano Correa. El brasileño fue presentado como nuevo jugador culé. El ex del Sevilla lució el 21 a la espalda, dio los toques de rigor y besó el escudo de su nuevo equipo. Sin dudarlo, Adriano afirmó que cuando Sandro Rosel le llamó, ni se lo pensó un segundo. Es el segundo fichaje del Barcelona, después del de David Villa. Y cuanto menos curiosa, sin duda, la imagen que ayer pudimos presenciar al acceder a la página oficial de la Federación Española de Fútbol. Les ponemos en situación. Para hoy estaba previsto el sorteo del calendario de la Liga 2010-2011. Bien, pues ayer en la web ya había colgado uno, con las fechas perfectamente definidas y los 380 partidos establecidos. Desde la entidad apuntan a las pruebas de un nuevo programa de presentación como las causantes del error. Han señalado que de ningún modo las fechas de los encuentros están determinadas antes del sorteo. No queremos levantar suspicacias, pero tomen nota. El sorteo deparaba una primera jornada con duelos como de por Almería, Barcelona, Valencia o Levante, Real Madrid. Por si acaso estaremos pendientes, no vaya a ser que se confirmen esos duelos. Nos vamos dentro de 45 minutos. Volvemos a las 9 con más noticias contadas desde Galicia. Hasta luego.